de la mañana, 36 minutos. Hablamos de lo que pasa en el suroccidente del país. Finalmente, después de dos meses de permanecer incomunicado, arrancaron las pruebas de carga sobre la nueva variante de la vía Panamericana, una que conectará el tramo destruido por la avalancha en Rosascauca. Una luz de esperanza para Nariño y Cauca. Terminó la construcción de la variante en la vía Panamericana. La carretera de aproximadamente dos kilómetros de largo inicialmente no podrá superar las 45 toneladas de peso. Cargados con diferente peso. En el sur norte, 18 tractocamiones vacíos. La prueba fue realizada por la Asociación Colombiana de Camioneros en coordinación con INVIAS. Luego de 46 días de trabajos en Rosascauca, se hicieron pruebas con 10 tractocamiones y vehículos de pasajeros. Habilitar este nuevo paso traería beneficios para el sur del país y disminuiría el impacto económico para los transportadores. Claro, necesaria, necesaria sabía. Porque nos está el trayecto muy largo, muchas horas de trasnocho. La mercancía llega muy dañada a los puntos de venta. Necesitamos esa vía urgente. Sobre todo la carga pesada que sale del departamento de Nariño hacia el interior del país. Horramos mucho tiempo y mucho dinero. Mientras, últimos detalles sobre este importante corredor vial. Conductores de carga pesada continúan esperando por largas horas a que este tramo se habilite lo más pronto posible. Más pronto posible.